Mediante patrullaje y control por el sector del mercado público de Bosconia fue capturado Cristian Camilo Patiño Galvis de 22 años, más conocido con el alias Tanchito, quien según las autoridades se encontraba cometiendo un hurto a un ciudadano. De acuerdo a la policía alias Tanchito le había robado un celular a un ciudadano a quien también agredió con arma blanca en el brazo. Por su parte su cómplice, quien lo esperaba en una motocicleta, una vez notó la presencia de las autoridades huyó del lugar. Por lo anterior se le materializan los derechos como persona capturada por el supuesto delito de hurto y de forma rápida se traslada a las instalaciones policiales para ser dejado a disposición de las autoridades competentes. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.